49,6 grados en Canadá. 18,3 grados en la Antártida. Ola de frío histórica en Brasil. O las peores inundaciones en Alemania y Bélgica en décadas. No, no es normal ni en verano ni en invierno, ni es cuestión de hemisferios. Es el cambio climático. Un movimiento de individuos negacionistas que se calienta un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Se está empeñando en ridiculizar a la comunidad científica que lleva años advirtiendo de las consecuencias inminentes del cambio climático. Las temperaturas están creciendo a un ritmo vertiginoso y España no se queda atrás, experimentando fenómenos como históricas granizadas o peligrosos riesgos de inundaciones por la subida del nivel del mar. Y, según un informe de Greenpeace, España es el país de Europa más vulnerable al cambio climático. El mundo entero está registrando anomalías en todos sus climas. Desde Groenlandia, con la pérdida en sólo 24 horas de la cantidad de hielo suficiente como para inundar el estado de Florida, hasta Estados Unidos, este es el mayor de los 4.100 fuegos que en 2021 han arrasado el oeste del país, a pesar de que todavía no han llegado octubre y noviembre, los meses que tradicionalmente son más propensos a la propagación de incendios. Así que no, tampoco están siendo las estaciones las que determinan la meteorología. Las ciudades de Brasil, en donde está nevando, no se congelan porque sea invierno. Es preocupante que tuits como este tengan 10.000 me gusta. Pero más preocupante es que quienes más se las dan de querer a su país o de proteger a sus hijas e hijos, sean en realidad un peligro para las nuevas generaciones y estén negando una y otra vez las evidencias que dicen que el cambio climático es ya una realidad. Por suerte, no consiguen convencer a la mayoría. Y así, España es el país europeo con más conciencia por la emergencia climática. Es el cambio climático.